Hoy, nos sumergiremos en la vida de un hombre que desafió todas las normas, Eric Morales Guevara, también conocido como el Marino Loco. Su historia es un viaje a través de la violencia, la venganza y la peculiaridad en las fronteras entre México y Estados Unidos. Prepárense para descubrir los eventos extraordinarios que rodean a este enigmático personaje. En los áridos confines de la frontera, Eric Morales Guevara, se convirtió en una figura que desafió las convenciones. Desde su servicio en la Secretaría de Marina en Tamaulipas, Morales destacó por sus métodos poco ortodoxos para combatir a los carteles de la droga. ¿Cómo surgió el Marino Loco? ¿Qué eventos forjaron su reputación? Las operaciones militares suelen seguir protocolos estrictos, pero Morales optó por un enfoque audaz y violento. Travistiendo a los narcos detenidos y robando las cenizas de sus difuntos, Morales buscaba humillar a sus enemigos de maneras inimaginables. Esta elección poco convencional generó tanto admiración como odio. La vida del Marino Loco parecía sacada de una película, pero era real. Desmontemos la percepción de que las excentricidades y el exceso solo existen en Hollywood. Morales desafiaba expectativas, generando una extravagancia sin precedentes en sus operativos. Una de las misiones más notorias del Marino Loco fue la caza del Comandante Toro, líder del Cártel del Golfo. Este enfrentamiento marcó un capítulo crucial en la vida de Morales. El nombre de Tor, o el Señor del Martillo inicia en Reynosa, Tamaulipas, durante un operativo que se realizó coordinadamente con la unidad antisecuestros de la entidad, para detener a la célula del Cártel del Golfo que había secuestrado a un ex-elemento de la Armada de Estados Unidos que estaba en retiro. El pago que pedían los malandros era de un millón 500 mil pesos, pero la familia solo pudo pagar 800 mil pesos, eso los llevó a quitarle la vida al ex-infante, y a tomar el rancho como una casa de seguridad de las que tenían en esos días en Reynosa. Tras un operativo y diversas detenciones por dicho caso, mientras caminaba para supervisar la casa en compañía de la dueña de esta, pisó un pequeño martillo machacador de carne. Cita el Marino Loco. Yo iba caminando, y sin querer pisé ese machacador de carne. Cuando lo piso, yo le pregunto a la señora que qué es, y me dice, es un machacador de carne, hijo. Y yo le digo, ¿me lo regalan? Y se me cae, ya no sé, como que, ¿para qué lo quieren? Yo sí, pero ¿para qué lo quieres? Y le dije, para golpear a los malandros. Cuando dije eso, ella se me vino, sí, rápido, me agarró con sus dos manos, me agarró la mano con que tenía el martillo, y Barando me dijo, dale en su mano. El Marino Loco cuenta que, en un operativo para detener a unos malandros del cartel del Golfo, mientras tenía ya a varios de estos detenidos, uno quiso escapar, cita Morales. Le aventé el martillo, le pegué en la cabeza, y se desmayó del golpe. En ese operativo el Marino Loco expresó que había utilizado el martillo, con tres sicarios del cartel del Golfo, quienes le dieron la ubicación exacta de la casa de Silvestre Aro Rodríguez, el Chive, líder de la organización criminal en Tampico. Durante el asalto, saqueó la casa y se llevó las cenizas del difunto padre de éste. Todas estas acciones poco convencionales dejaron una marca oscura en su historia. Ya que también allanó una casa perteneciente a un cabecilla del cartel conocido como el mimido a quien vistió con ropa de mujer, y lo hizo que se besara con sus sicarios, mientras se burlaba de ellos. En una ocasión, cuando se le preguntó por qué obligaba a los malhechores a vestirse como mujeres, éste explicó. Yo no digo que son o son víctimas, uno decide qué hacer y qué no hacer. Ellos tomaron esa decisión de ser malandros, y entre los malandros tiene que haber alguien que mande. Entonces ese señor debe ser por consecuente machista, mandrón. Y cuando yo los agarraba, al estilo de mujer, humillarlos, hacer que se besaran con los demás, hacer que bailaran, posaran como mujer, pues era una forma de humillarlos y recordarles que no siempre va a ser así como ellos piensan que es. El comandante Toro nunca olvidó todas las humillaciones que el marino loco hizo a los integrantes de su organización, por lo que su intención de encontrarlo originó que la madrugada del 22 de abril de 2017, elementos del ejército mexicano lo abatieran en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. El marino loco en su accionar marcó al crimen organizado, ya que los criminales al verlo mejor hablaban por sí solos para no recibir sus métodos interrogativos. Cita el marino loco. A pesar de su valentía en el campo de batalla, el marino loco cosechó tanto admiración. Como odio. Amenazas y confrontaciones lo llevaron a enfrentamientos letales en Reynosa, Tamaulipas, de las cuales salió ileso. La controversia rodeó a el marino loco. Medios revelaron sus métodos poco ortodoxos, generando amenazas y acusaciones del cártel del Golfo. Finalmente, decidió por voluntad propia salir de la marina. Pero hasta hace poco existieron rumores sobre una posible colaboración del marino loco con autoridades en el estado de Sonora, para combatir las actividades criminales. Ya que, según fuentes, sicarios han sido entregados a las autoridades vestidos de mujer, al puro estilo del marino loco. El marino loco, héroe o villano, justiciero o fuera de control. Las respuestas quizás se encuentren entre las sombras de su historia. No olviden suscribirse, dar like y activar la campana para más historias impactantes como esta. Hasta la próxima.